Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, se está expresando en términos antropomórficos, similar al humano en forma o apariencia. No significa que Dios tenga ojos físicos. Él es omnipresente y también Él es el creador de los miles de millones de ojos que existen en el mundo, humanos y animales. Esto debe llamar profundamente nuestra atención, ya que no hay un rincón en el universo que pase desapercibido ante Él. Realmente es asombroso pensar que Dios conoce nuestros pensamientos y no necesita microscopio para ver objetos pequeños o un telescopio para observar objetos lejanos. Meditar sobre esto nos hace exclamar como el salmista, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, versículos 3 al 7. Piensa en esto. ¿Cómo estás viviendo en vista de la omnipresencia de Dios? Recuerda esto, si Dios todo lo sabe, haz todo para la gloria de Dios.